No nos echemos mentiras Si quieres lo haces muy escondido Yo te hago lo que no hace loco Porque este es un amor prohibido Porque este es un amor de loco Si quieres lo haces muy escondido Yo te hago lo que no hace loco Soy más sabroso que él Porque tú estás cada rato Si no lo vas a querer Es lo que no es ese muchacho Es la tristeza cogerla Porque este es un amor prohibido Porque este es un amor de loco Si quieres lo haces muy escondido Yo te hago lo que no hace loco El amor de Paco Arro A comar Así es que tenéis que tenerlo Cerquita Lo deje ahí Engañómalo Amárralo Puro Paco Arro 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 Música Esto es mejor que estudiar Si no que lo diga el zorro Ya se lo mandí y llorar Música Oye los datos de tu cumpleaños Oye los datos de tu cumpleaños El líder El líder El líder El líder Abrácalas 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 Y como hoy es 31 de diciembre Sigan, sigan, sigan Que les voy a decir algo importante Ustedes Como hoy es 31 de diciembre Yo les voy a regalar la nómina mía A todos los muchachos Todas O sea que hoy va doble Un aplauso para ellos Se lo merecen Pero yo pago en enero En enero Ay, ay, ay El dato me ayuda No, es verdad, es verdad, es verdad Va doble Va doble, va doble Mono Romano Va doble Sin amagadera Sin amagadera A ver los aplausos, patato Sin amagadera Gracias por ver el video.